El equipo final de los Alebrijes de Oaxaca, denominados Nuevos Talentos, jugará el próximo domingo a las 12 del día en el Estadio Benito Juárez contra Cañoneros de Campeche. La escuadra es dirigida por Horacio Moreno, quien todos los días se entrena a los jóvenes oaxaqueños en las canchas del Tule. El grupo está conformado por oaxaqueños talentosos, los cuales compiten en el Grupo 1 de la Liga de Nuevos Talentos y se enfrentarán a los equipos América Coapa, Centro Universitario de Fútbol, Lobos Prepa, Patriotas de Córdoba, Garzas de la Universidad del Estado de Hidalgo, Cañoneros de Campeche, Zitácuaro, Selva Cañera, Pumas Naucalpan, Chimalhuacán, Cuautla y la Universidad Michoacana. Finalmente invitaron al público para que los apoyen el próximo domingo en el Estadio Benito Juárez. Para MVM Deportes, Jair Toledo.